Corría el invierno de 1986 un año duro y tempestuoso de fríos que lavan el alma así como también los pensamientos un invierno como ningún otro ocurrió que en una pequeña comunidad de méxico en un pueblito pequeño e inhóspito que carecía de gracia alguna y calidez albergó un evento que marcaría la historia de esta comunidad para siempre en esta remota y pequeña parte del mundo llena de ciudadanos pasivos y amigables vivía un feliz matrimonio junto a sus dos hijos una familia común sin ningún rasgo que los distinguiese de los demás una noche la pareja de esposos decidió salir para recordar sus vivencias tomarse un trago tal vez o ir a una pista de baile para volver a sentir algo de jovialidad que con el tiempo ya habían perdido al ser padres no podían dejar a sus hijos solos en la casa en la cual vivían por lo que por mutuo acuerdo decidieron llamar a la niñera del pueblo marina era su nombre una chica de rostro fino y cabellos rubios ojos castaños y un pequeño lunar en su cuello al llegar marina a la casa ya ambos niños dormían solo debía estar al cuidado de sus sueños y tal vez hacerse algún emparedado con el transcurrir de la noche los esposos ya seguro de que sus hijos no quedarían solos decidieron partir a disfrutar su noche que con sus hijos era difícil pasar tiempo juntos se despidieron de marina y le dejaron todas las instrucciones que debía seguir así como sus números de teléfono por si necesitaban algo en el transcurrir de su turno y hecho esto se fueron era una noche de cielo despejado pocas nubes sin estrellas la luna era grande imponente como si vigilar a los pasos que daba la humanidad corría viento por la cornisa el cual hacía rechinar la vieja casa de madera las ventanas de la casa se empañaban con el frío y se hacía difícil mirar al exterior marina decidió prender la estufa para calentarse un poco hizo un poco de té y decidió ir a ver a los niños todo se encontraba tranquilo ambos niños dormían como pequeños ángeles el cuarto se encontraba oscuro y lo único que destacaba en él era una estatua de un metro 80 más o menos con la apariencia de un ángel una estatua que para marina era algo extrovertida pero debido a que la familia era muy cristiana pensó era parte de sus creencias no dio más importancia y se dirigió de nuevo al desván de la pequeña casa pasaban las horas y marina usó su tiempo para ver algo de tv ya que así pasaría más rápido la noche con el transcurso de la noche se escuchaba a lo lejos el grasnar de las aves anidando las gotas de lluvia que tocaban en el porche de la casa como una sinfonía melancólica que no dejaba de sonar se escuchaba a lo lejos el vacío de la noche un vacío semejante al que se siente cuando ya nada se espera en un momento marina escuchó un leve ruido proveniente del cuarto de los niños se asomó para mirar qué sucedía pero todo estaba igual los niños el cuarto oscuro la estatua de ángel incluso nada había cambiado pero esta vez algo incomodaba a marina y decidió llamar a los padres al contactarlos les preguntó cómo iba su noche estos contestaron que bien lo que necesitaban hace mucho añadieron le agradecieron a marina por cuidar a sus hijos y preguntaron si todo iba bien marina respondió que sí pero que sólo quería saber si podía tapar con algo una manta tal vez la estatua de ángel que mantenían en el cuarto de sus hijos ya que al verla se sentía un poco inquieta les pidió disculpa por su atrevimiento de antemano y esperó una respuesta pero luego de esto se generó un silencio incómodo en el teléfono y de pronto comenzó a escucharse la voz agitada de los padres que decían a marina huye huye marina corre y busca a los niños llama a la policía y escóndete nosotros no poseemos ninguna estatua en nuestra casa de pronto se generó un gran silencio de nuevo marina al escuchar esto se paralizó de miedo su sangre se puso tal cual hielo y de pronto cayó el suelo en el teléfono no se escuchaba nada y las dudas comenzaron a invadir la mente de los padres quienes apresuradamente llamaron a la policía varios minutos después llegó la policía a la casa de este tranquilo matrimonio y allí estaba en el suelo el peor baño de sangre que estos policías jamás habían visto parecía sacado de la peor película de terror jamás creada el cuerpo de marina y los niños se hallaban en el suelo ensangrentados con múltiples mutilaciones vejaciones y daños a su humanidad los policías no entendían lo sucedido quedaron totalmente en shock buscaron por toda la casa pero no encontraron nada no habían cerraduras forzadas rastros de violencia así como tampoco una estatua sólo los tres cuerpos mutilados y una estufa prendida quedaba calidez a esta macabra escena a lo lejos solamente se escuchaba el grasnar de las aves y se divisaba al horizonte una pequeña luz los policías miraron y se trataba de una estatua de ángel la miraron y rezaron para que dios protegiera las almas que este asesino se había llevado se regresaron a la escena y al voltear la estatua ya no estaba con ellos y